Bueno, para el encacahuatado vamos a necesitar lo siguiente, vamos a poner, vamos a utilizar ajonjolín, tres pimientas pequeñas negras, cominos, un clavito, canela, un pedacito como lo de un centímetro y medio, un trozo de cebolla, tres jitomates, dos chiles anchos, voy a ocupar yo cuatro chiles morita porque quiero que pique, si no quieren que pique no le pongan morita o solamente pongan uno porque es picoso y aquí tengo lo de casi una taza de cacahuate ya pelado, ok, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, en el sartén vamos a poner un poquito de ajonjolín, aproximadamente lo de unas cuatro cucharadas y lo vamos a dorar, que se doren parejitos, que no se queme, que quede doradito, ahorita va a empezar a brincar, cuando ya empiece a brincar vamos a tener cuidado de estarlo moviendo y enseguida que vamos a sacar el ajonjolín, aquí mismo vamos a poner un poquito de aceite y vamos a freír cebolla, ajo, el jitomate, los chiles, oh se me olvidó también, necesitamos una tortilla, una tortilla y bolillo blanco, pero yo no tengo bolillo blanco, le voy a poner pan blanco, ok, y el caldo del pollo, ahí tengo mi pollo, y aquí tengo caldo. Bueno, aquí ya se doró el ajonjolín, ahora le puse poquito aceite y vamos a freír primero los chiles, que no se les quemen, ok, ahí están, vamos a freírlos, no se vayan a quemar, los ponen de una vez en el vaso de la licuadora, solo que cambien de color y ya están, ok, y ya que los tenemos aquí en el vaso de la licuadora, ponemos caldo de una vez para que se vayan ablandando. Ahí los dejamos un rato que se remojen, ahora seguimos con lo demás, vamos a freír el pan y la tortilla. Bueno, aquí ya saqué el pan, pónganle un poquito de aceite y si no lo pueden nada más dorar en la estufa. Ahora vamos a poner la cebolla, el ajonjolín y el ajonjolín y el ajonjolín y los tomates que se frían más, no se cocinan. Bueno, aquí ya saqué el jitomate, la cebolla y todo, ahora me falta el cacahuate, le puse un poquito más de aceite, lo ponemos solamente que se dora. Ahora para hacer nuestro cacahuateado es lo siguiente, aquí ya tengo el cacahuate, ok, todo el cacahuate, el jitomate, cebolla, ajo, la tortilla, el pan, el clavo, pimienta y cominos. Y el ajonjolín lo quise poner aquí en una copita para que vieran más o menos cuánto es, aquí apenas son los de dos cucharadas, o sea, las voy a poner aquí al chile, dos cucharadas y aquí tengo otro poquito para que vean algo exacto. Dos cucharadas, fueron tres cucharadas, ok. Ahora ponemos también el cacahuate, aquí ponemos cositas de aceite, no mucho, ok. Y vamos a moler todo esto aquí, por partes, molemos esto y lo reservamos. molemos esto y lo reservamos, ahorita van a ver cómo. Me tibla la mano. Bueno, aquí ya terminé de moler todo, lo colé, si ustedes no quieren colarlo, no lo pueden, pero esto es por si se me fue algún comino entero o así, yo lo colé, entonces ya lo tengo todo aquí revuelto. Ahora lo que vamos a hacer es vaciarlo aquí para que se fría. ¿Por qué lo hago así? Para que sea más fácil. Pero ustedes pueden ir moliendo y poniéndolo, ir moviendo. Yo como tengo que estar grabando, no puedo estar moviendo. Yo tengo hambre. Entonces vamos a, a este, a freírlo. Bueno, aquí ya lo tengo, riéndose. El aceite estaba bien caliente, entonces ahora lo tenemos que estar moviendo, sin dejar, porque se nos puede quemar. Lo movemos, cuando empiece a hervir, lo vamos a dejar que hierva unos 10 o 15 minutos, para que esté todo bien cocinado. Y ya tengo aquí mi pollo aparte. Cuando lo sirva, este, voy a ponerlo aquí, para que se vuelva a calentar un poco, o pueden ponerlo en el plato, y ponerle encima, y pueden triturar unos cacabates, y ponerle encima como, este, un adorno, o mejor presentación. Yo no se lo voy a poner. Bueno, vamos a esperar a que hierva. Bueno, aquí ya soltó su hervor. Vamos a estar meneando unos 10 o 15 minutos. Ustedes van a ir probando que esté bien cocido. Y, otra cosa, este, pruébenlo de, que haya quedado bien de sal. Yo ya, bueno, ya pasaron 18 minutos moviéndole, pero miren, cambió de color, y más espeso. Ya está cocidito, y ya tiene un aroma muy rico. Bueno, ya le voy a apagar. Ya estoy calentando mis tortillas, para servirlo, con un arroz blanco. Espero que les guste. Esta receta me la compartió, mi cuñada Carla. Es esposa de un hermano de mi esposo. Y, este, ella, lo único que no le pone, es ajonjolín, y el chile ancho. Y, esta misma receta la hace mi suegra, y ella sí le pone, el ajonjolín. Bueno, es de, dos personas, y yo, pues le agregué, el chile ancho. Bueno, espero que les guste, y esto les va a rendir, para diez personas. Bueno, bye. Bueno, aquí ya está servido. Esta es una forma, de cómo lo pueden poner. Arroz, blanco, y con una piernita. O, esta otra que les decía, ponerle cacahuate, lo doran un poquito, y lo espolvorean. Es lo mismo. Bueno, espero que les guste. Y, yo ocupé caldo, de pollo, el mismo donde, cocí las piernas, lo cocí con solamente cebolla, agua, y ajo y sal. Pero, si no tienen caldo, lo pueden hacer, con, agua, y ponerle, consomé de pollo. Van a ir checando, que esté espesito, al principio, no va a tener sabor, porque aún está crudo, el cacahuate, pero, en, cuando empiece a hervir, va a oler, y va a saber más rico. Bueno, espero que les guste, y trate de darle, las cantidades, con medida. Bueno, cuídense. Adiós. Adiós.